Hola a todos, acá estoy de nuevo Graciela Zavala con la columna de arte popular, de carnaval, de cultura rioplatense, de murga. Y hoy elijo darles a conocer a un artista popular y murguero, a Tato Serrano. ¿Y por qué lo elijo? Lo elijo porque Tato nos dejó el año pasado, en julio del 2020 partió al cielo del carnaval. Y lo elijo porque fue muy querido por mí, lo conocí, hemos compartido muchos momentos, una persona inteligente y sensible. Falleció a los 69 años, fundó Los Elegantes de Palermo, Los Descontrolados de Barracas y Los Pajaritos. En los años 90 se unió a los talleres de carnaval del Centro Cultural Rojas, dependiente de la uva, y fue parte de los quitapenas. Su última murga, La Pasión que Faltaba. Una persona indispensable, tanto en la murga tradicional como en las nuevas expresiones murgueras. Dejó también una agrupación, La Flor y Nata, que hacía shows en teatros y que dejó un disco hermoso del cual vamos a escuchar algunos temas. Tato Serrano fue muchas cosas. Fue bombista, fue cantante, compositor, poeta, recitador, bailarín, el artista más completo que el carnaval conoció, según muchos. Nació en el barrio del Abasto, atravesó la historia murguera, tanto en el auge que tuvo la murga en los años 50, en los años 60, y luego en los años 90, con los famosos talleres de murga. Es muy difícil no querer a Tato, a Tatín, como todos lo llamábamos, una persona entrañable que merece este homenaje. Vamos a conocerlo. La murga ya llegó, trae en el bombo un nuevo ritmo colosal, para poder brindar a todos estos días, las alegrías del carnaval de hoy que estamos aquí. Queremos demostrar, que en movimiento nadie nos podrá ignorar, al son del bombo, directores y murguistas, serán artistas del carnaval, lo bohemio, humorístico, el murgón, los que siempre acaparan la atención, y saben divertir a los presentes, con sus parodias, tan ocurrentes. Y en la presentación, les dejaremos pedazos del corazón, arrancaremos carcajadas a montones, con intenciones del buen humor. La palabra en la construcción de un objetivo, como es que sacaron algunos en el carnaval, estando parado donde estés parado, tiene un compromiso enorme con uno y con el otro, de un lado y del otro. Fundamentalmente eso hay que tenerlo bien claro, porque es una apuesta colectiva, una apuesta agrupada, una sanidad por delante para todos. En esa construcción, yo creo que estamos todos metidos, me parece que es fundamental tenerla por delante como un objetivo permanente y a superar. Al son del bombo, directores y murguistas, serán artistas del carnaval, porque es de gran burgón, hoy vino aquí a cantar, brotó del barrio con un sol primaveral, para dejar un nuevo sueño como prenda, la flor y nada del carnaval. Tato Serrano fue un gran artista, una persona muy querida por el pueblo carnavalero. En esta semblanza cortita, pequeña, quiero que entiendan que hay muchos artistas en nuestro carnaval porteño, en los corzos cercanos, gratuitos y barriales. Para cerrar este homenaje, les voy a dar un pequeñito video del Museo Vivo del Carnaval Metropolitano, con una pequeña presentación de Amorina Martínez y el testimonio de una de las últimas personas que trabajó con él. Gracias Tato por todo lo que dejaste, gracias por tu legado y gracias carnaval por darnos estos inmensos artistas. Un Tato es pueblo, Tato y la educación, esto que hablábamos antes de Tato, el legado cultural que nos deja para futuras generaciones, Tato como puente entre generaciones. Y ahora quien les voy a presentar es a Nico Kuner, que él nos va a contar algo muy particular que tiene que ver con que no conocía el género murga. Y mirá como de repente Tato lo enamora. Bueno, en 2007 tuve la gran alegría, la suerte y esos regalos que te da la vida de conocerlo a Tato cuando empecé a dar clases en la pasión que faltaba, en el comedor Amor y Paz, armando un poco las partes de escenario y aprendiendo un montón de un género que no conocía. Siempre trabajé haciendo música latinoamericana, música folclórica argentina y fue tremendo saber que no sabía nada de la murga. Y entonces empezar a trabajar con Tato, que siempre fue pura generosidad, viajar juntos durante tantos años al barrio en su auto o en el mío, escuchando música, compartiendo muchas de las cosas que él iba conociendo y siempre esa inquietud de ver qué música nueva estaba dando vuelta y qué se podía incorporar y qué se podía sumar a las propuestas que pensábamos para cada carnaval y para cada apuesta de la pasión que faltaba, tenían el plus de que había toda una tradición que no solamente traía sino que él era esa tradición de la murga y que en tantas charlas pude compartir con tanta generosidad de su parte que a la hora de pensar en hacer un libro sobre murga para chicos fue el primero que me apoyó y que estuvo atrás revisando el material y que recibió feliz de la vida cuando le llevé los libros impresos y le dije que era el padrino de ese libro que tenía mucho que ver con él lo importante que era que la murga estuviera en las escuelas también así que con Tato aprendí lo que era la murga pero también aprendí lo que era ser un grande y un tipo generoso como él lo es y un tipo generoso como él y un tipo generoso como él y un tipo generoso como él Gracias por ver el video.